Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí vengo con mi aportación. En esta ocasión voy a leerles el primer capítulo de una novela para los amantes de los vampiros, como Dani, y entre otros. El libro que les voy a leer para esta ocasión, el primer capítulo, es Bonícula y fue escrito por Deborah y James Howell. Entonces, aquí está el libro. Y esto va dedicado a los pequeñines. El libro comienza con una pequeña nota del editor y dice El libro que estás a punto de leer me fue entregado de la manera más extraña. Un viernes por la tarde, poco antes de la hora de cerrar, escuché unos rasguños en la puerta delantera de mi oficina. Cuando abrí, me encontré con un perro de ojos tristes, de orejas gachas, que llevaba un sobre grande común y corriente en el hocico. Lo dejó caer a mis pies, me echó una mirada conmovedora y emprendió su camino con gran dignidad. Dentro del sobre estaba el manuscrito del libro que ahora tienes entre las manos, junto con esta carta. Señores, la historia aquí incluida es verdadera. No sucedió en esta misma ciudad a mí y a la familia con la que vivo. He cambiado los nombres de la familia para protegerlos, pero en lo demás, lo que leerán ustedes son hechos que realmente ocurrieron. Permítanme presentarme, mi nombre es Harold, me puse a escribir por pura casualidad. Mi trabajo de tiempo completo es ser perro. Vivo con señores y la señora X, llamados aquí los Monroe, y sus dos hijos, Toby de 8 años y Piri de 10. También comparte en nuestro hogar un gato llamado Chester, a quien me complace llamar mi amigo. Éramos una típica familia norteamericana y todavía lo somos, pero los acontecimientos de mi historia han afectado, desde luego, nuestras vidas. Espero que encuentren esta historia de suficiente interés para ustedes y sus lectores, como para justificar su publicación. Atentamente, Harold X. Capítulo 1 La llegada Nunca olvidaré la primera vez que estos cansados ojos se posaron sobre nuestro visitante. La familia me había dejado en la casa con la advertencia de cuidarla hasta que regresaran. Es algo que siempre me dicen cuando salen. Cuida la casa, Harold. Tú eres el perro guardián. Yo creo que así me dan por mi lado para justificar el no llevarme con ellos. Como si yo quisiera ir. En el cine no puedes echarte para ver la pantalla. Y la gente cree que eres un maleducado si te duermes y empiezas a roncar o si te rascas en público. No, gracias. Prefiero cerrarme en mi tapete favorito en frente de un lindo y silbante calentador. Pero me voy por las ramas. Estaba hablando de la primera noche. Bueno, hacía frío. La lluvia tamborileaba en las ventanas. El viento aullaba y se estaba de lo más bien en casa. Yo estaba tendido en el tapete, con la cabeza sobre las patas y miraba distraídamente en la puerta principal. Mi amigo Chester estaba currucado en el sillón de terciopelo café, que hace ya varios años declaró de su propiedad. Vi que una vez más había cubierto todo el asiento con su pelo gatuno y me reí para mis adentros. No, 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 no. No, 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 no. Pensé en medio de todo eso. Pero mami, ¿qué hacemos con él? Primero deja de escurrir sobre la alfombra. ¿Alguien tendría la bondad de encargarse de esto? Preguntó el señor Monroe, señalando el bulto con ojillos. Me gustaría quitarme el abrigo. Yo me encargo, gritó Piri. No, yo, dijo Toby. Yo lo encontré. Tú lo vas a dejar caer. Que no, que sí. Mami. Piri me pegó. Yo me encargo, dijo la señora Monroe. Quítense los abrigos inmediatamente. Pero se tardó tanto en ayudar a los niños a quitarse los abrigos que tampoco ella se encargó del bulto. Mi tranquila velada había quedado destruida y nadie siquiera me había dicho hola. Nació un gemido para recordarles que estaba allí. Harold, gritó Toby. Adivina lo que me pasó. Y otra vez, todo mundo se puso a hablar del mismo tema. En este punto, creo que debo explicarles algo. En nuestra familia, todo mundo trata a los demás con gran respeto por su inteligencia. Esto vale también para los animales. Todo lo que les pasa a ellos se nos explica a nosotros. Nunca ha sido cuestión de decirnos, Harold, lindo perrito, o usa la caja con arena, Chester, en nuestra casa. O no. Con nosotros más bien se dice, oye, Harold, papi se ganó un aumento y ahora nos van a cobrar más impuestos. O ven a la cama, Chester, vamos a ver el programa Reino Salvaje. A lo mejor descubres un pariente. Lo que demuestra lo amables que son. Después de todo, el señor Monroe es profesor universitario y la señora Monroe es abogada. Así que nos consideramos un hogar sumamente especial. Y en consecuencia, somos unas mascotas sumamente especiales. Así que no fue una sorpresa para mí que se tomaran un tiempo en explicar las extrañas circunstancias que rodearon la llegada del pequeño bulto en los ojillos relucientes. Según esto, llegaron tarde al cine. Y en vez de molestar a los asistentes que ya estaban sentados, decidieron irse a la última fila que estaba vacía. De puntitas llegaron hasta allá y se sentaron sin molestar a nadie. De repente, Toby, que es el más pequeño, saltó de la silla y exclamó que se había sentado sobre algo. El señor Monroe le dijo que dejara de hacer escándalo y se cambiara de lugar. Pero en una muestra poco acostumbrada de independencia, Toby dijo que quería ver en qué se había sentado. Un acomodador llegó a su fila a pedirles que bajaran la voz, y el señor Monroe le pidió prestada su lámpara. Lo que encontraron en el asiento de Toby fue el bultito, envuelto en una cobija, que ahora descansaba en el regazo del señor Monroe. Desenvolvieron el bulto, y ahí, en el centro de la cobija, estaba un conejito blanco y negro, posado en una caja de zapatos llena de tierra. Tenía un pedazo de papel atado al cuello, con una cinta. Había más palabras en el papel. Pero los Monroe no pudieron descifrarlas porque estaban en un idioma totalmente desconocido. Yo me acerqué para ver mejor. Ahora bien, algunas personas podrían llamarme una mezcolanza, pero tengo buenas líneas de sangre en mis venas, y la línea de perros lobos rusos es una de ellas. Como mi familia viajaba mucho, fui capaz de reconocer el idioma como un oscuro dialecto de la religión de los cárpatos. Traducido toscamente, decía, cuiden a mi bebé. Pero no pude darme cuenta de si era el mensaje de una madre desolada o una partitura de música rumana. La criatura estaba temblando de miedo y frío. Se decidió que el señor Monroe y los muchachos le harían una casa con un viejo cajón de madera y algo de malla industrial que había en el garage. Pero para pasar la noche, los muchachos le harían una cama en la caja de zapatos. Toby y Petey fueron corriendo a buscar el cajón y la señora Monroe fue a la cocina a conseguir un poco de leche y lechuga. El señor Monroe se sentó con una expresión de aturdimiento en los ojos. Parecía estarse preguntando cómo es que había terminado en su propia sala con un impermeable mojado y un extraño conejilla en el regazo. Le hice una seña a Chester y los dos nos dirigimos como si nada a un rincón de la sala. Nos miramos uno al otro. Bueno, ¿qué piensas? Pregunté. Creo que a los conejos no les gusta la leche. Contestó. Chester y yo no pudimos continuar nuestra conversación porque un ruido ensordecedor nos distrajo. Piri gritaba desde el pasillo. Mamá, Toby rompió la casa del conejo. No es cierto, nada más se me cayó. Piri no me deja llevarla. Es demasiado grande, Toby. Toby está muy chiquito. No estoy chiquito. Sí estás. Ya, está bien, amiguitos. Ordenó la señora Monroe al entrar con la leche y la lechuga. Traten de traer el cajón con la menor histeria posible, por favor. Chester se volvió y me dijo en voz baja. Esa lechuga se ve repulsiva, pero si queda alguna leche, yo me la zampo. Ciertamente yo no iba a discutir con él. Lo que me gusta a mí es el agua. En ese momento llegó el cajón soportando apenas el esfuerzo de ser jaloneado en dos direcciones opuestas. Mamá, Toby dice que se va a quedar con el conejo en su cuarto. No se vale. Harold duerme en su cuarto. Solo a veces, pensé. Cuando sé que dejó los restos de un sándwich de jamón en su mesita. Toby es un buen niño. No me malentiendan. Pero no le hace daño compartir un rico tesoro conmigo. A fin de cuentas, fue en una de esas fiestas nocturnas en su cuarto cuando aprendí a disfrutar del pastel de chocolate. Y Toby, al notar mi preferencia, me ha mantenido desde entonces a dieta del pastel de chocolate. Piri, por otra parte, no cree en eso de compartir. La única vez que traté de dormir en su cama, se acostó encima de mí y me aplastó las orejas. No me pude mover por el resto de la noche. Tuve el cuello tieso por varios días. Pero es mío, dijo Toby. Yo lo encontré. Te sentaste en él, dirás. Yo lo encontré y se queda a dormir en mi cuarto. Te puedes quedar con el apestocillo de Harold en tu cuarto y con Chester también, si quieres. Pero yo me quedo con el conejo en mi cuarto. El apestocillo de Harold hubiera mordido el tobillo, pero sabía que no se había cambiado de calcetines en una semana. Él era el apestocillo. El señor Monroe lo decidió. Yo creo que el mejor lugar para el conejo es aquí en la sala, sobre esa mesa que está junto a la ventana. Hay luz y tendrá mucho aire fresco. Piri es más alto que yo, se quejó Toby. Va a poder ver mejor al conejo. Mala suerte, chaparro. Ya basta, dijo la señora Monroe con los dientes apretados. Vamos a ponerlo cómodamente en su camita. Y luego nos podemos ir a dormir. ¿Por qué? Preguntó Piri. Yo no me quiero ir a dormir. La señora Monroe le sonró a Piri con una dulzura exagerada. Mira, ma, Toby, dijo Toby, no se está tomando su leche. Chester me dio un codazo en las costillas. ¿No te lo dije? Exclamó. Discúlpame mientras me preparo. Oigan, dijo Toby, tenemos que ponerle nombre. ¿No puede eso esperar hasta mañana? Preguntó el señor Monroe. Los niños gritaron al unísono. No, tiene que tener nombre ahora mismo. Tengo que decir que yo estaba de acuerdo. Les llevó tres días ponerme nombre y fueron los tres días más angustiosos de mi vida. No podía dormir preocupado de que me fueran a poner fofoy, como había sugerido la señora Monroe. Bueno, está bien, suspiró la señora Monroe. ¿Qué tal estaría? Vamos a ver, bombón. Caray, allá va de nuevo, pensé. ¿De dónde saca esos nombrecitos? ¡Arg! Dijimos todos. Bueno, entonces, ¿qué tal fofoy? Ofreció esperanzada. Piri miró a su mamá y sonrió. Nunca te das por vencida, ¿verdad, ma? Mientras tanto, Chester, que también fue llamado fofoy por un tiempecillo, se estaba frotando contra los tobillos de la señora Monroe y ronroneaba con todas sus fuerzas. No, Chester, ahora no, le dijo ella, siéndolo a un lado. Nos quiere ayudar a ponerle nombre. No es cierto, Chester, preguntó Toby, al tiempo que se lo ponía en los brazos. Chester me echó una mirada. Me di cuenta que no era eso lo que se había propuesto. Ándale, Harold, gritó Toby, tú también tienes que ayudar con el nombre. Me acerqué a la familia y nos pusimos a pensar en serio. Todos miramos dentro de la caja. Era la primera vez que lo veía. Así que este es el conejo, pensé. ¿Cómo se parecía a Chester? Chester, pero tenía orejas más largas y una cola más corta, y un motorcito en la nariz. Bueno, dijo Piri al cabo de un momento. Ya que la encontramos en el cine, ¿por qué no le ponemos señor Johnson? Hubo un momento de silencio. ¿Quién es el señor Johnson? Preguntó Toby. El tipo que es dueño del cine, respondió Piri. A nadie pareció gustarle la idea. ¿Qué tal, príncipe? Dijo el señor Monroe. Pa, dijo Toby. ¿Bromeas? Bueno, una vez tuve un perro que se llamaba Príncipe, replicó débilmente. Yo pensé que Príncipe era un nombre bobo para un perro. Lo encontramos en una película de Drácula. Vamos a ponerle Drácula, dijo Toby. Es un nombre estúpido, dijo Piri. No, no es. Y de todas maneras, yo lo encontré, así que me toca ponerle el nombre. Mami, no vas a dejar que le ponga el nombre, ¿verdad? Eso es favoritismo, y me voy a traumar si lo dejas. La señora Monroe miró a sorar a Piri. Por favor, ma, por favor, pa. Vamos a ponerle Drácula, exclamó Toby. Porfa, porfa, porfa. Y con cada porfa apretaba Chester un poquito más. La señora Monroe recogió el platón de leche y se dirigió a la cocina. Chester siguió cada uno de sus movimientos con los ojos, que parecía que se le salían de sus órbitas. Cuando llegó a la puerta de la cocina, se dio vuelta y dijo. Ya no discutamos. Vamos a ponernos de acuerdo. Es un bonito conejo y lo encontramos en una película de Drácula. Así que lo vamos a llamar Bonícula. Bonícula. Eso debe dejar a todos contentos, incluida yo. Bueno, chicos. Preguntó la señora. Toby y Piri se miraron y luego miraron al conejo. Una sonrisa apareció en la cara de Toby. Sí, ma, creo que el nombre está bien. Piri se encogió de hombros. Está bien, pero a mí me toca darle de comer. Está bien. Voy a poner la leche otra vez en el refri. Quizás se la tome mañana. Y Chester, dijo Toby, dejando caer el ansioso gato al suelo. A lo mejor la quiere. Chester se lanzó en línea recta hacia la señora Monroe y la miró lastimeramente. Oh, Chester, ya no quiere más leche, ¿verdad, Chester? Ya tomaste tu lechita hoy. Se agachó, acarició a Chester con la cabeza y se metió en la cocina. Chester no se movió. Bueno, a la cama, dijo el señor Monroe. Buenas noches, Bonícula, dijo Toby. Buenas noches, Conde Bonícula, dijo Piri sarcásticamente en lo que me pareció. Trataba de ser un acento de Transilvania. Puede equivocarme, pero creo que vi un breve aleteo en la caja. Buenas noches, Harolf. Buenas noches, Chester. Le lamí la cara a Toby. Buenas noches, apestosillo Harolf. Buenas noches, Bobo Chester. Restregué el hocico en la cara de Piri. Mamá, Harolf me baboseó el zapato. Buenas noches, Piri, dijo la señora Monroe con gran firmeza al regresar a la sala y luego más calmadamente. Buenas noches, Harolf. Buenas noches, Chester. Los señores Monroe subieron juntos las escaleras. ¿Sabes, amor? Dijo el señor Monroe. Eso estuvo de lo más bien Bonícula. Nunca se me hubiera ocurrido un nombre así. Oh, no sé, Robert. Ella sonrió y le dio el brazo. Yo creo que Príncipe también es un nombre bonito. La sala estaba en silencio. Chester todavía estaba echado cerca de la cocina en estado de shock. Pero poco a poco se volteó a verme. Ojalá le hubieran puesto fofoy. Fue todo lo que dijo. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo de Bonícula. Bueno, si hay chance u oportunidad de poder leer y concluir con la novela de Bonícula, pues lo haré con mucho gusto y lo estaremos haciendo en los siguientes días. Gracias por llegar hasta este punto y pues seguimos viendo los demás videos y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y que sigan disfrutando de este agradable encierro.